El movimiento plural alto a la violencia política personal del Instituto Nacional Electoral condenó los asesinatos de aspirantes a un cargo público y cualquier otra acción que atente contra el ejercicio de los derechos políticos electorales que sustentan la democracia en México. A nombre del INE, la consejera Claudia Zavala dijo que el Instituto se suma a esta iniciativa impulsada desde la Academia y la Sociedad Civil para manifestar un rechazo a la violencia contra las personas que participan en la contienda político-electoral del país. Y a escasos días de la jornada electoral, la consejera hizo un llamado a los ciudadanos y a las distintas autoridades a sumarse para garantizar que las elecciones se desarrollen con seguridad y en libertad. En el evento y ante decenas de trabajadores del Instituto, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia política.